La comodidad es tuya. Por eso ahora, contamos con una confortable y cálida oficina para obtener tu licencia de conducir. Para brindarte la atención que mereces, con más tecnología y mejores servicios. Hoy, tener tu licencia ya no es un sacrificio. No hay que esperar el turno afuera con frío, calor o lluvias. Ahora contamos con una oficina de licencias de conducir nueva y moderna, como vos lo mereces. Rojas es tuya. Rojas es tuya.